Bueno, señoras y señores, esto se ha terminado por hoy. Les quiero agradecer a mis compañeros, a Nora, a Orlando, a Dante, a Moyano, que se han venido todos hasta aquí, convocados por mí. La verdad, es un gusto tenerlos siempre acá. Y, por supuesto, les quiero agradecer a Eduardo Rinesi, que se vino para acá. Muchas gracias. Y, bueno, a compartirlo, hacía un montón que no lo veía. Rinesi, vuelva pronto. Cuando quieras, con mucho gusto. Es el mejor de todos, Rinesi, lo digo así. Es un grosso, de verdad. Algún día vamos a hacer un programa hablando bien de Rinesi y todo el programa. Nosotros nos vamos a ver. Atención, el martes a las 9 de la noche, en un horario bastante normal. Martes a las 9 de la noche, acá, por la televisión pública. Chao. Hasta luego. Besos. No hay nada peor que la desesperanza, porque nada te alcanza, pero es toda ilusión. Se detiene el ruido, se acaba el amor, y no hay nada peor que la desesperanza.